En corto las noticias Poder TV. En noticias del reporte rojo, vinculan a proceso a sujeto que mató y enterró a su propia madre en Chicnautla. La Fiscalía General del Estado de Puebla vinculó a proceso a Alexis Giovanni N. por matar y enterrar a su madre en Chicnautla. El 19 de abril de 2024, tras una discusión, golpeó y mató a su madre, enterrándola en su casa. Fue detenido y llevado ante la autoridad judicial, donde se le vinculó por feminicidio. Vecinos señalaron que solía estar bajo la influencia de alcohol o drogas, aunque no se ha confirmado si lo estaba al cometer el crimen. En noticias de política. La seguridad es lo primero en Santo Tomás Chautla. Coinciden Armenta y Chedraui. Alejandro Armenta y Pepe Chedraui, candidatos a gobernador y alcalde de Puebla, respectivamente, respondieron a las demandas de seguridad de los ciudadanos. Armenta anunció el mando único eficaz operativo para coordinar acciones entre municipios, y Estado y resolver problemas de delincuencia. Destacó la importancia de la colaboración para garantizar tranquilidad. También mencionó planes para instalar paneles solares y brindar ahorros económicos del 80% en energía eléctrica. En noticias nacionales. Entre apagones en varios estados, SENACE declara emergencia en sistema eléctrico. La noche del martes se experimentaron apagones en al menos 18 estados de México, desde Chihuahua hasta Chiapas, con cortes de hasta hora y media. El Centro Nacional de Control de Energía, SENACE reportó que a las 17.04 horas, el sistema interconectado nacional entró en estado de emergencia debido a reservas insuficientes, volviendo a la normalidad a las 17.52. Los apagones afectaron diversas localidades en estados como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, entre otros. En noticias internacionales. Gobierno de Joe Biden propondrá una nueva norma migratoria. El gobierno de Joe Biden propondrá una nueva norma para restringir el acceso al asilo en la frontera sur, según informó una fuente AF. La regla, que será anunciada este jueves, instruirá a los agentes migratorios a aplicar filtros adicionales durante las entrevistas para determinar la elegibilidad para el asilo. Las autoridades podrán negar la solicitud de asilo si consideran que la persona representa un riesgo para la seguridad nacional o pública. Esta medida tiene como objetivo acelerar las deportaciones y afectará a quienes crucen la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular. En noticias locales. Apagones causan daño en Pozo de Texmelucan, provocará desabasto de agua en colonias. Los apagones registrados en San Martín Texmelucan provocaron daños en el sistema eléctrico del Pozo 5, afectando el suministro de agua en varias colonias, incluyendo La Huerta, Unidad La Huerta 1 y 2, Unidad El Moral, Alborada, Roma, Real del Moral, Paseos de la Hacienda, Torres El Moral y Arboledas El Moral. Los cortes de energía también afectaron a San Baltasar Temazcalac, El Moral, San Juan Tusco y otras colonias. El sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de San Martín Texmelucan. Sosapatex está trabajando en las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvide seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx